Científico Víctor Manuel Velasco. El próximo periodo fuerte de terremotos para México será del 2024 al 2028. El próximo periodo de actividad sísmica intensa en México ocurrirá entre el 2024 y el 2028, por lo cual las autoridades deben tomar medidas preventivas para evitar una catástrofe de grandes dimensiones, de acuerdo con información obtenida por un modelo digital desarrollado por universidades de México, Argentina, Estados Unidos y Hungría. Predecir sismos es imposible, lo correcto es hacer pronósticos, igual que los que se hacen para fenómenos meteorológicos como los huracanes. México, uno de los países con mayor actividad telúrica en el planeta, ha recibido un pronóstico que podría salvar vidas. El siguiente periodo fuerte de terremotos para México será del 2024 al 2028, pero en 2023 ya debemos estar preparados, asegura Víctor Manuel Velasco Herrera, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM y líder de este estudio publicado en la revista científica especializada Frontiers. El estudio validado ya por el Instituto de Investigaciones Especiales de la Academia de Ciencias de Rusia es claro al decir que sí es posible determinar intervalos de tiempo en los que podrían ocurrir sismos superiores a los 7 grados en la escala de Richter. Movimientos que por su magnitud podrían causar daños materiales y humanos en diferentes escalas, dependiendo del nivel de infraestructura y prevención del país donde se susciten. Un modelo digital basado en inteligencia artificial desarrolló un algoritmo o patrón capaz de pronosticar esos periodos de tiempo en las siguientes regiones del mundo, México, Estados Unidos, toda la cordillera de los Andes, la plaza de Nazca, Japón y China. Los investigadores además ya trabajan para desarrollar un pronóstico para Rusia, sobre todo en Kamchatka. El científico Velasco Herrera comentó lo siguiente. En el caso de China, personalmente le escribí a mis colegas del Centro de Redes Sismológicas de China para decirles que nos preocupa mucho que nuestro modelo arroje que ya empezó la temporada de alta actividad sísmica. Los hechos, que son las pruebas reales de la naturaleza, nos han dado la razón. En 2021 hubo un sismo muy fuerte y apenas hace unos días hubo otro muy cercano a los 7 grados, señaló el científico Velasco Herrera, quien cuenta con posgrados en física teórica matemática y nuclear en diferentes institutos de Rusia. ¿Cómo fue posible llegar a esta conclusión? El desarrollo de esta investigación duró años y además tuvo que esperar algún tiempo para su publicación porque fue sometida a las pruebas de la naturaleza. De ese modo, se pudo constatar que los patrones del modelo coincidían con los movimientos telúricos ocurridos, por ejemplo, en Japón durante el año 2021. En Sudamérica concluimos que actualmente estamos en temporada baja de sismos fuertes y por el momento no pueden ocurrir. Y también los hechos lo comprobaron. Sí ha habido algunos, pero de 4, 5 o 6 grados, ninguno mayor a 7. Comparte el coautor del estudio en el que también participaron académicos de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Investigaciones Ambientales y Ciencias de la Tierra de Estados Unidos, del Instituto de Física de la Tierra y Ciencias del Espacio de Hungría y otros organismos mexicanos. El proceso para crear este modelo comenzó con la recopilación de información de los sismos ocurridos de 1900 hasta el 2021 en las zonas ya mencionadas anteriormente. Sin embargo, analizar todos los sismogramas podrían generar un problema de Big Data que ni siquiera una supercomputadora podría resolver, explica el especialista. Fue entonces cuando los investigadores decidieron acotar su investigación. En lugar de estudiar todos los sismos mediante una estadística tradicional, prefirieron enfocarse solo en aquellos mayores a 7 grados Richter, que son los que generalmente causan daños catastróficos. Este tipo de sismos han ocurrido históricamente mediante un proceso abrupto, no continuo, lo cual quiere decir que primero ocurren, luego se calman, ocurren, se calman y así sucesivamente. Esto también pasa con los huracanes y los fenómenos solares. Una vez establecido ese modelo digital, la tarea fue encontrar patrones intrínsecos de cada zona, porque la forma en que se generan los movimientos telúricos en China no es la misma que en México, en Sudamérica o en los Estados Unidos. La única constante es que primero hay un periodo de actividad y luego de inactividad. Cuando encontramos el patrón, el sistema inteligente nos permitió agruparlos y cuando ya tuvimos la agrupación, entonces todo quedó mucho más claro, porque te permite agrupar los patrones en un periodo bien definido, lo cual a su vez nos lleva a emitir un pronóstico sismológico, dice el científico de la UNAM. Además, hubo otra prueba fundamental para la validación del modelo. Sus creadores hicieron que el sistema solo trabajara con los datos de 1900 a 1970, para que con esa información vieran si podían dar algún pronóstico para el periodo de 1970 al 2021. Los resultados fueron exitosos, ya que se pronosticó intensa actividad sísmica en dos intervalos. En uno de ellos apareció el terremoto del 19 de septiembre de 1985, que devastó la Ciudad de México, y en el otro el del 19 de septiembre del 2019, que también provocó decenas de muertos y heridos en la capital mexicana. Si bien existe otro tipo de pronósticos, el desarrollado por este grupo de especialistas es distinto, porque tiene una mayor precisión. En otros países como Rusia o China, por ejemplo, los sismólogos buscan pronosticar la magnitud exacta del siguiente sismo. Es así como llegan a la conclusión de que el siguiente gran terremoto podría ser de magnitud 7, 9 u 8,5, por citar un ejemplo. Sin embargo, no se sabe cuándo ocurrirá. Tienes exactitud en el pronóstico, pero la distribución en el tiempo de este será muy dispersa. Nosotros no nos preguntamos, ¿de qué magnitud será el siguiente sismo fuerte? Más bien nos cuestionamos cuándo será la siguiente temporada de actividad intensa en determinada zona sísmica. Velasco Herrera es consciente de que la ciencia debe estar al servicio del bienestar social. Por ello, llama a las autoridades mexicanas y de otros países a tomar en cuenta este tipo de pronósticos sismológicos para prevenir futuras afectaciones. Los gobiernos, dice, podrían utilizar la información del modelo digital desarrollado por la UNAM para comenzar a reconstruir o remodelar edificios que estén frágiles y vulnerables. Si alguna casa presenta una grieta, afirma, todavía se está a tiempo de realizar las reparaciones pertinentes, en caso de ser necesario derribar aquellas construcciones que no tengan solución y que solo representen una amenaza para la población. Gracias por ver el video, recuerda suscribirte, darle like y compartir este video. ¡Gracias!